Desde el Ministerio de Agroindustria, ¿cuáles son los principales ejes en los que se va a trabajar en el segundo semestre del año? Bueno, seguimos trabajando en Ley de Semillas, aunque no se concreta, este año va a estar en marcha el tema de riesgo agropecuario. Vamos a tener las primeras herramientas de un nuevo enfoque para solucionar los problemas de riesgo climático. Van a estar puestos los primeros prototipos en marcha seguramente en este segundo semestre en cultivo de maíz. Estamos avanzando con el Fondagro, el Fondo de Financiamiento para las Economías Regionales. Hay líneas también de trabajo en lo que tiene que ver con agricultura familiar. Vamos a trabajar algunas economías regionales especialmente problemáticas con las peras y manzanas. Así que bueno, esas van a ser nuestras principales líneas de trabajo y siempre el tema de apertura al mundo, nuevos mercados y nuevos vínculos comerciales. Vuelvo a proyecto de Ley de Semillas. Sabemos que hay reuniones quincenales o periódicas entre los particulares y que el Ministerio de Agroindustria está al tanto de esto. ¿Cree que hay posibilidad de un consenso previo al tratamiento en el Congreso? Esperamos que sí. Esperamos que sí y si no lo hubiera va a haber que saldar la discusión de alguna manera. Quisiéramos que aunque no haya un acuerdo completo se acerquen las partes, se acerquen las posiciones. Y es un tema que ya no puede esperar más de todos los sectores. Hay mucha incertidumbre a veces entre los productores de qué es lo que está bien y lo que está mal. Hay mucho también problema, hay muchos desarrollos en lo que tiene que ver con el germoplasma. Yo pienso en trigo, pienso en poroto, pienso en garbanzo, pienso en maní. Hay tanto por hacer y la Argentina está en esta discusión. Con todos los problemas de fondo que tiene la Argentina, de pobreza, de educación, de salud, si el sector agroindustrial no es capaz de alcanzar un acuerdo en este sentido, me parece que sería un signo de madurez, así que espero que el sector privado sea capaz de alcanzarlo. Otro tema que usted también mencionó hace instantes y que tiene que ver justamente con el futuro de las colocaciones externas de la Argentina y dos claroscuros con Estados Unidos. ¿Avanza el tema limones por un lado, fuertemente, más allá de lo ocurrido con Brasil, pero se viene lo del biodiesel? ¿Es un rumor o es cierto que el vicepresidente de los Estados Unidos vendría a comunicar que no se podrá exportar a ese destino? Hasta que no tengamos ninguna comunicación oficial no podemos definir. Argentina sigue en la misma posición. Ya los mismos argumentos fueron planteados en un panel de la OMC, de la Unión Europea, y fue claro que la Argentina está en una situación no de dumping. Así que seguiremos manteniendo esta posición argentina. Y lamentaríamos mucho que Estados Unidos venga con esas posiciones en un producto tan importante para nosotros y que en realidad además necesitan los Estados Unidos.